Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo, eh Sé que llame primero, pa' vernos, plus, comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tú gritas como en un concierto, todas las veces que te lo meto Cada vez que te la echo adentro, echamos un polvo perfecto Tú me empiezo en mi almohada, no digas nada Rejátele por ti, baby Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte peso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quite Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Con la onza de creepy, la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Ya no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Ya no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tequila, cucha y sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me emboba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientan, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien, por ti mata que sea solo dime quién Ya no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi cama fue, que me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tú llegaste aquí, me va a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí